Anios y yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume Que dijeron esta vieja ya no nos va a subir video ya no subio dos videos la semana pasada y se va a hacer bien pendeja Pues no hermanas aqui estoy yo de nuevo y seguramente ya leyeron el titulo de aca abajo y ustedes estan de que chuecas Shook quedaron con el titulo porque seguramente puse de que rbd en el kpop no hermanas no se espanten no entren en crisis no boten las pelucas mis comadres de rbd no van a colaborar bueno al menos por ahora o al menos que sepamos no van a colaborar con ningun grupo de kpop ni en las coreas Simplemente utilice un clip b y utilice un titulo muy emotivo para que entraran a ver esta vieja Como te atreves maldita Tiene justificacion hermanas es que miren a veces una tambien quisiera hablar de otros chismes dentro del canal y luego no se como meterlos como por ejemplo este chisme de el reencuentro de las rbd Que esta hermanas jugoso que yo creo que va a ser con el chisme que vamos a iniciar Pues las rbd se van a reunir nuevamente despues de muchos años Las rbd para los que no sepan o para los que digan Ay de que esta hablando esta vieja Las rbd fueron un grupo musical mexicano que resulta de una telenovela llamada de que rebelde La version mexicana de que las rebelde wey de Argentina Entonces este grupo fue muy popular eh Las mujeres bueno eran creo que tres mujeres y dos hombres Estaba de que tu Anaí, tu Dulce María que esa señora esta cancelada en este canal Estaba de que tu Maite Perroni, Diego Uckerman y luego No, no se llama Diego Uckerman se llama de que Christopher Uckerman Este, el este chicuelo, el Miguel, como se llamaba el Miguel? Como se llama? Poncho Herrera y el otro Cristian Chavez Ahorita les voy a contar porque hay reencuentro de este grupo Va a haber un reencuentro creo que virtual Pero el pedo esta hermanas El, el chisme esta en que Pues no llegaron a un acuerdo aparentemente Y como de que va a estar incompleta la reunión Dos de los integrantes del grupo nada mas no llegaron a un acuerdo Por ahi hicieron unas declaraciones Ay es que nuestros tiempos, nuestros calendarios no coincidieron Y no vamos a poder reunirnos y na mamara Hace algunos dias empezaron a salir unos informes En varios medios comunicacion muy amarillista de aca de Mexico Pues culpando a mi comadre Anahí De que Mia Colucci es la culpable de que las otras dos no quieran participar Yo dije no señora Con mi Anahí no se me meten Con mi Mia Colucci no Todo menos no me toquen a Mia Ni a Anahí Porque soy muy fan de Anahí De hecho Anahí tiene un disco que se llama Mi Delirio Que es uno de mis albumes favoritos Eso si la vil putería el disco Pero esta buenisimo Pero cuando lo leí dije Ay este chisme como me encantaria tocarlo en un video Asi que voy a hablar de eso Y ya entradas en el terreno del Kpop Vamos a hablar acerca de las acusaciones Que hubo esta semana En contra de uno de los integrantes de GOT7 Que le quieren tumbar el evento a mi comadre Jungye Alla en Corea del Sur Porque una persona lo acusó De haberlo buleado Durante la temporada de escuela De instituto De secundaria Entonces Jeho Apey Entertainment Ya sacó un comunicado Para aclarar toda esta situación Vamos a hablar acerca de Mino Integrante de Shiny De su servicio militar Vamos a hablar de la película De mi comadre Gonjo Si Al que vimos en el Goblin Y mi comadre Park Bokun Porque se va a estrenar su nueva película Por allá del mes de Diciembre También vamos a hablar del nuevo grupo De Lee Hiyori Que se llama Riffon Sisters Y que fue un grupo que surgió Hace como un mes Mes y medio más o menos Y que durante unas semanas atrás Lanzaron su primer canción Que se colocó en el número uno De todas las listas musicales De allá de Corea Vamos a hablar de esa canción Y de el video musical Para esa canción Porque no hablamos de ese lanzamiento Y creo que está bastante interesante Vamos a hablar del lanzamiento De Mamamo Vamos a hablar de Mis comadres de CM Blue Y de mis comadres de Blackpink Porque hay chisma Hay escándalo Alrededor de mis hermanas de Blackpink Así que si ustedes se quieren enterar De toda esta chisma Ya saben lo que tienen que hacer Si hermanas Sembrarse como árbol Poner las sentaderas en su sillón En su cama Agarrar su cafecito Su té Su palomita Su chicharrín Lo que quieran Para disfrutar Esta hermosa videa Y mi fenomenal chongo No olviden seguirme En todas mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción Síganme No sean culeras Y tampoco sean culeras Y vean todos los comerciales Que les salgan en esta videa Para que así pues Esta señora Pueda seguir grabando Más videos Con la chisme coreano A ver Empecemos con la CRBD Que va a hablar Señor productor Que vamos a hablar De la CRBD En este canal Y que Que tiene Me gusta Y que Me gusta la CRBD Y nadie me lo va a impedir Si quiero puedo hablar De la CRBD Y si quiero puedo hablar De De lo que cené ayer No voy a hablar de eso Pero si de la CRBD Hermanas Las CRBD Que pasa con las CRBD Pues miren Voy a tratar De darlo rapidito Las CRBD Ya les dije Son un grupo mexicano Que se extinguió Hace un chingo de años Pero El pedo con las CRBD Es que Su música No estaba En ninguna plataforma digital Porque cuando ellas Se desintegraron Cuando dejaron Botada la peluca Y botada la toalla Por allá del Ay creo que se desintegraron Por el 2006 2000 No me acuerdo Todavía no existía Esta bonita magia Del internet Como la conocemos ahorita Todavía no existía La Spotify La iTunes La Youtube Bueno la Youtube ya Pero pues No era la Youtube Y entonces Las viejas Se desintegran Dejan su discografía Botada Y durante mucho tiempo Hasta este año Su discografía Ni siquiera estaba En Youtube Pues de manera oficial El contenido Que había de las CRBD En Youtube Era contenido Que los fans Subían Porque no tenían Un canal oficial Entonces Después de tanto Ruego y ruego Ruego y ruego Y de que se creyeran Las perlas de la Virgen De estas viejas Y de que se apretaran Su calzón Porque nada más No subían su discografía A la Spotify Yo si estaba muy enojado Porque soy muy fan De RBD O sea De su música De la novela Pues igual me gustó Un poquito La primera temporada Bueno después de que Se apretaron su calzón Por quien sabe Cuantos años Hace como un mes y medio Subieron toda la discografía De RBD A Spotify Y desde inicios De este año Finales del año 2019 Luego de que El fandom De RBD Estuviera De que Insiste Insiste De que Reunión Reencuentro Nuevo disco Hagan por lo menos Una entrevista Cuéntenos Denos señales De vida Porque la única Que estaba promocionando De RBD Pues es de que Tu mal te perroni Y la dulce maría Que les digo que Esa señora Cancelada de este canal Por homofóbica Y por probida Cristian Chavez Creo que se llama Ajá De que la actuación Christopher Bukerman Creo que es músico Y el que más triunfos Ha tenido Ha sido Poncho Herrera Porque el hombre Actorazo De hecho Va a estrenar Una nueva serie Una nueva película Aquí en México Que se llama El baile de los 41 Que está súper interesante Por ahí si tienen La oportunidad De ver esa película El baile de los 41 Que está Basada En un hecho real De la historia De México Del porfiriato Y de la homosexualidad Y de El mundo gay Va a estar bien buena La película Y les digo Tiene un contexto histórico Pero bueno Ese es otro tema Pero Pues la pandemia Les vino a ser regatada Y nada más No pudo haber reunión física Luego de subir Toda su discografía A Spotify Anunciaron que Iba a haber un reencuentro Que es como Un homenaje No es un reencuentro Porque no Aquí está el pedo No van a estar Todos los integrantes De la CRVD Que una de ellas Que bendición Que no va a estar Pero el otro Si se va a extrañar La punta de lanza Les digo Que es mi comadre Anaí Hay que ser sinceros Y Anaí Es la que más fans tiene Anaí Es la vocalista De ese grupo Y por Anaí A mucha gente le gusta Porque a mi la verdad Es que RBD Me gusta por Anaí El chiste Es que se anuncia Que va a haber Un homenaje A RBD Que se llama Creo que Cero parecer Que es No recuerdo Si es el 25 26 de diciembre Pero el chiste Es que Es entre las fechas De la natividad Como niño Jesús Ellas Y el pedo Se armó En que dos De los integrantes De RBD No pueden participar La Candy María Y el Poncho Herrera Poncho Herrera Porque está muy centrado En su En su mundo De la actuación Él es muy actor Entonces Desde un principio Se sabía Que a él La música Como que no le llamaba La atención Estaba ahí En el grupo Por compromiso Porque contratito Y entonces Él Centrado en la actuación Sus agendas No coinciden Y luego la Dulce María Creo que está embarazada O algo así Todo hasta ahí Muy bien Porque Esas fueron las declaraciones Oficiales Que dieron A los medios De comunicación El pedo Hermanas Es que recientemente Han salido Algunas notas En algunas revistas En algunos medios De comunicación De México Que igual no se puede Tomar tan en serio Porque es una revista Como de que Súper amarillista Aquí en México Donde le echan la culpa A mi comadre Anaí A mi acoluchi Me están culpando A Anaí De que por culpa De ella El Poncho Herrera Y la Candy María Candy Melri No van a participar De que porque Anaí Es una de las productoras Es una de las mentes Maestras En este evento Y entonces Que Anaí Diz que no se quería Esperar A cambiar las fechas Y ahora Le están echando Shade a mi comadre Anaí Y yo digo No No señora A mi acoluchi No la toque Porque ella Les va a echar Su estrellita Como de Sailor Moon Tras Tras El pedo Hermanas Es que Alrededor de Toda esta polémica Que les está ayudando Mucho eh Que les está ayudando Mucho toda la polémica Porque se está generando Expectativa Y según por lo que Han revelado Los boletos Para este Homenaje A RBD Miren Como tamal de dulce Como rosca de reyes Ya se vendieron Comadres Pues hay rumores De que Hay como de que Pelea de egos Por eso es que No se quisieron reunir Los otros Y como de que No llegaron a un acuerdo Como de que No se llevan bien A pesar de que Ellos dicen que se llevan bien Sabrá Dios Cual sea la verdad Allá detrás Yo lo que Si digo Ay comadres Condenada maldita Condenada pandemia Porque les hizo la gatada Porque si hubiera sido Un concierto presencial Hermanas Ese concierto Hubiera sido La bomba Yo si hubiera querido Ir a un concierto De RBD Si es que no hubiera Pandemia Si es que la pandemia No nos hubiera chingado A todas Pues hubiera sido El conciertazo Hermanas Porque de verdad RBD aquí en México Y en Latinoamérica En muchos países Si fue un fenómeno Bastante grande Y agradezco Que RBD No se haya Como reencontrado Hace varios años atrás Porque si no Ya hubiera sido Aburrido Como las tipiriche Que cada 3 años Se andan juntando Las mujeres Anuncian su retiro Y nada más A cada rato Se reúnen También Hace un par de días Se reveló Una entrevista Que dio Ana Y cuando recién Se había desintegrado El grupo Donde ella Pues echaba un poquito De shave A otra de las compañeras Donde decía Ay no 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 yo no puedo creer Que esto se haya acabado Así Hay que ser agradecidos Porque vamos a dejar Botado el show Así nada más Pudimos dar un concierto En México No agradecimos Ni en México Y yo vi esa entrevista Y dije Ay pues si Se ve un poquito Shave Los comentarios Pero tenía razón Yo miren A mi comadre Anaí Musicalmente La apoyo Y mi comadre Es aliada De la comunidad Entonces pues miren El beso también A la Anaí Que también alrededor De la vida de Anaí Hay unas cosas Pero es que yo Ay no saben como Ustedes van a decir Esta vieja es super fan De Anaí No es que sea super fan Pero me cae bien La Anaí Es que me gusta mucho Un álbum de Anaí Creo que por eso Ya como de que Por el lado de la estrategia Yo si entiendo Que quieran hacer El reencuentro U homenaje Como de que Lo antes posible Para que se mantenga Para que puedan aprovechar La fiebre Y la emoción De que subieron Toda su discografía La gente Se emocionó mucho Interactuó mucho Se convirtieron en tendencia Rompieron records Cuando ingresó Toda su música A Spotify A iTunes A Youtube Entonces Para aprovechar Toda esa fiebre De que la gente Está emocionada Porque subieron Toda su música Por eso es que Les conviene Hacer ese reencuentro O sea De que ya Hermanas Porque si lo dejan Para el otro año A la gente Se le va a olvidar Y más con esta era Del internet A la gente Se le va a olvidar El otro año Por lo que han revelado Anaí Es de las cabecillas De los productores Que están empujando Este proyecto Ay es que mi Anaí Era bien mona También Lo único que Si digo Ay Anaí ¿Por qué te casaste Con un político? ¿Y por qué pusiste Pausa Tu carrera musical? Ibas bien A tu disco Mi delirio Le fue bien Andabas haciendo Tour por el mundo No ¿Y la señora Se casó? Ay no Que coraje Eso si No me pone contento Anaí Hermanas Eso fue el tema De las RBD Que barbaridad 20 minutos Hablando de las RBD Nada más Sorry comadres Ahora si Vámonos con Lo que nos truje Chencha A lo que ustedes Vienen A la chisme coreano Hermanas ¿Dónde creen Que un usuario De internet En Corea del Sur Le quiere hacer La gatada A mi comadre Jungye De GOT7 Porque resulta Que durante La semana pasada Un usuario De internet Un internauta En uno de estos Foros De internet Allí en Corea del Sur Pues escribió Que Jungye Durante su época De instituto Durante el tiempo En el que iban A la escuela Eran compañeros De clase Y Jungye Pues le había Hecho bullying De que supuestamente Le había quitado Sus cosas Había burlado De él Le había quitado Dinero Objetos de valor Según lo que narra Este usuario De internet Es que Él O sea La víctima Padecía De una discapacidad Intelectual Y pérdida auditiva Lo cual Hizo que Jungye Aparentemente Se aprovechara De él Y abusara Todo esto Se hizo tendencia Allí en Corea del Sur Y ya saben Que los internautas Pues no pueden Dejar pasar nada Y el tema Empezó a escalar Hasta que llegó A Yewapay Entertainment Y durante Esta semana Yewapay Entertainment Dio un comunicado En el que Aclararon Que ya platicaron Con el integrante De GOT7 Y que El integrante De GOT7 Aceptó Que durante La época De instituto Tuvo un conflicto Con esta persona Con su compañero Y este conflicto Había Terminado En una Pelea Física Y después De esa pelea Física Nunca pudieron Solucionar las cosas Nunca tuvieron Una relación Amistosa No se llevaban No se llevaban No se caían Bien Las comadres Se enseñaban La lengua Cuando se veían Pero También Llevo a Payin Chuchemen Aclaró Que Junje Dijo que Todas las demás Acusaciones Que esta persona Hizo a través Del internet Son falsas Que el no Abuso De la persona Que nunca Le robó Ni tampoco Abuso Del hecho De que la persona Tuviera Alguna discapacidad Que simplemente No se llevaron Bien Y todo esto Desencadenó Una agresión Física Pero Todas las demás Acusaciones Son falsas También la agencia Reveló Que están a la espera De que esta persona Se ponga en contacto Con la agencia Porque supuestamente Este usuario Ya había dicho En internet Que había mandado Una carta Un correo electrónico A Jeho Apein Chuchemen Para llegar A un acuerdo Pero Jeho Apein Chuchemen Dijo que no han recibido Hasta el momento Ningún correo electrónico Y que La agencia Ya intentó buscarlo Ya intentó Ponerse en contacto Con esta persona Pero nada más No da señales De aparecerse Y que están a la espera De ponerse en contacto Pero en caso De no lograrlo Y en caso De que esta situación Continúe Pues ya se están Preparando Para tomar Las medidas Adecuadas Para que su Idol Y su grupo No se vean Afectados Por esta situación Pero que planean Llegar a un acuerdo Y solucionar Toda esta situación Oigan y pasando A otro tema Yo ya no me acordaba Que Mino De Shiny Estaba en el servicio militar Y que de hecho Ya bajaba en el servicio militar Hermanos yo no me acordaba Nada de esto Pues resulta que Durante esta semana Este tema es rapidísimo Mino está ya A punto de terminar Con su servicio militar Y actualmente Por el tema De la pandemia Allá en Corea Lo que está haciendo El servicio militar Es que El último permiso Que les dan Para salir De las bases militares Para estar con su familia Se los extienden Y ya no regresan A la base militar Y finalizan Su servicio militar En su casa Haciendo actividades Desde casa Resulta que Mino Tenía su último permiso Durante estos próximos días Pero Él lo rechazó Pues resulta Hermanos que Mino Dijo Saben que Yo no quiero las vacaciones Yo me quedo acá En la base militar Voy a ayudar A entrenar A los nuevos soldados Que van a empezar Con su servicio militar Próximamente Y entonces Pues les mando La bendición En el beso Pero yo de acá No me voy Yo no me voy Hasta que yo termine Bien todo mi servicio Esto ha generado Comentarios muy positivos En Corea del Sur Porque recordemos Que cuando Mino Se fue al servicio militar Hubo por allá Un grupo de internautas Que estaba muy enojado Porque las fechas De servicio militar Para Mino Se habían extendido Un poco Ahora ha sido Todo lo contrario El público Está muy contento Porque lo han Felicitado Por demostrar valor Y compromiso Con la nación Ahora Hablando también De celebridades Que están actualmente En el servicio militar Parbogun Recordemos que Actualmente Parbogun Tiene un drama En transmisión Y ya se anunció Que la película Que grabó Al lado de Gon Yo En la cual Los dos van a ser Los protagonistas Y que inició A grabarse Desde la primera mitad Del año pasado Ya tiene fecha De estreno De hecho Esta película Supuestamente Se iba a Estrenar En los cines De Corea Durante el verano De este año Pero pues Pandemia Comadres La maldita Llegó a tumbarle El evento A todo mundo Entonces El estreno De esta película Se había estado Retrasando Hasta esta semana Que se informó Que la película Va a llegar A los cines De Corea Durante el mes De diciembre Hermanas Esta película Que bárbara Que bruta Va a estar Porque va a contar La historia Del primer Clon Humano El primer Clon Dentro De la humanidad Mi comadre Parbogun Va a ser Un clon De otro Humano Gonjo Va a interpretar A un ex agente De inteligencia De el servicio Militar De Corea Que se va a encontrar Con el clon Que interpreta Parbogun Y entonces Hermanas La historia Se pone interesante Aparentemente Es una película Como de que Entre ciencia Ficción Un poquito De thriller Por ahí Leí que La próxima Película De Par Shinhei También va a llegar A netflix Mi comadre Par Shinhei Dominando la netflix Porque ya tiene The Gears Ya está Alive Su más reciente Película Y ahora Su próxima Película De terror De thriller Que se llama Cole También va a ser Transmitida A través de la netflix Como te quedas Con el ojo cuadrado Mi comadre Triunfando A nivel internacional Y otras Que también Están triunfando Son mis comadres De Riffon Sister Que es el grupo Formado por Lee Hyori Recordemos que Hace unos meses Atrás Lee Hyori Había manifestado Su intención De crear Su grupo Perfecto Y nombró A varias Cantantes Cantantes Que se han Consolidado Dentro de la música Como por ejemplo Ella Que es considerada Una de las reinas Del kpop Junto a Boa También está Oom Joong Wa Que también Es una de las cantantes Más Consolidadas Del mundo Coreano Quizás nosotros O quizás Varios de ustedes Que son nuevos En esto del kpop No conozcan A Lee Hyori Y no conozcan A Oom Joong Wa Pero son cantantes De la vieja escuela Son cantantes De la primera Generación De kpop De hecho Lee Hyori Salió de un grupo Que fue muy popular Y está mi comadre Wasa De Mamamo Y Stiles Y entonces Juntaron A la vieja escuela Del kpop A la vieja Vieja escuela Porque es la Primera generación Y a dos Raperas De la Tercera generación Que son actuales Y que están vigentes Y que están sonando mucho Y durante hace un par De semanas atrás Lanzaron su primer Tama musical Llamado Don't Touch Me Y hermanas Esta canción Se elevó Al número uno De todas las listas En Corea del Sur Porque les digo Que aunque para nosotros De este lado del mundo Lee Hyori Y Jung Wa No son Referentes Del kpop Actual Para el público Coreano Son dos Grandes cantantes Dos instituciones Luego además de eso La letra de la canción Generó bastante controversia Dentro del público Coreano Porque esta canción Es un himno En contra de los Internautas En contra de los Comentarios negativos Que son ellas Las propias dueñas De su vida De sus actos Y no Lo que diga la gente No lo que opine Además por eso es Ey Tú No me toques Lo único Es que no tenía Video musical Y entonces Esta semana Anunciaron El primer teaser Para lo que va a ser El video musical De este grupo Y mis comadres Hermanas No saben Que perruchas Se ven La Jessie La Lee Hyori La Guasa Ay no Puro poder femenino Hay en este Hermanas Es que yo Cada que lo veo Ay La Lee Hyori En la moto La Guasa Con el labio negro Ay No 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 Hermanas De verdad No saben La fantasía Que es tener Este grupo De verdad Ahora Justamente hablando De Guasa De Mamamo Las Mamamo Las Mamamo Lanzaron Durante esta semana Su nueva canción Llamada Linga Que es El single Pre lanzamiento De su próximo Mini álbum El décimo Mini álbum De las Mamamo Que sale El día 3 de noviembre Lo voy a tener Que comprar Voy a tener Que buscar Como comprar Este álbum De Mamamo La canción La verdad Es que miren Les voy a ser Super honesto La canción No me gustó Me gustó Más La de Wanna Be Myself La que lanzaron Para la marca De ropa Que estaban promocionando Esta canción Esta buena Pero no es mi hit Siento que es una canción Como un poquito Más con Ambiente de verano Si hubiera salido En verano Esta canción La hubiera roto Totalmente Al fandom Le encantó Eso si Esta buena El video musical Esta muy bien hecho Mis comadres Como siempre Brillando Porque esta señora Yo no se que tienen Pero nunca defraudan Siempre tienen la energía Hasta arriba Siempre tienen esta actitud Como Eh yo Saben Como que muy Muy empoderadas Eso me encanta De las Mamamo Mi comadre Solar Se ve Guapisima Guasa También Entonces Pues miren La bendición Voy a esperar A que salga Todo el mini Album completo A ver si va a haber Otra canción De promoción Pero Eh La canción No es mala Simplemente A mi Por gustos personales No me gustó Válgame Válgame Dios Quien sabe Cuanto ya Este Durando Este video Pero Sorry Comadres Si dura Una hora I'm sorry Pues ahora Es el turno De mis comadres De CM Blue Este grupo De la segunda Generación Uno de sus Integrantes Se salió Del grupo Durante el 2019 Debido a una Controversia No se sabía Cuál iba a ser El futuro Del grupo Si iban a regresar A promocionar Como un trío Si cada quien Se iba Por caminos Separados Hasta el día De hoy Que FNC Entre Jemen Anunció Que el grupo Renovó su contrato Con la agencia Y que están preparando Un próximo lanzamiento Para el mes De diciembre Y que el grupo Va a regresar Con un nuevo álbum Para finales de año Y hermanas Que bendición Porque ya me urge Ver a Jun Jun-Juan Cantando nuevamente Este señor Nos tiene Bien olvidadas Ahora si Ya para terminar Con este video Vamos a hablar Largo y tendido De mis comadres De Blackpink Igual no es mucho Hermanas Son un Son tres noticias De Blackpink Esta semana MAC Cosmetics Anunció Que Lisa Es la primer Idol de K-Pop En convertirse En la imagen Oficial De la marca A nivel global No solo en Corea Hermanas No señora No solo en China No solo en la Asia China Bueno Es que Hermanas Hay un chorro De noticias Que tenemos Que platicar Pero Luego se los cuento En otro video El chiste Es que MAC Cosmetics Ya anunció A Lisa Y la imagen De Pues de promoción Hermanas Se ve mi comadre Lisa Con su flequillo Muy característico De ella Y su labial En nude Hermanas Yo nada más Estoy esperando Yo nada más Espero Que Blackpink O que Lisa Anuncie Una colaboración Con MAC Cosmetics Ya sea En labiales O en sombras Y miren A mi me vale Que yo no Ni me maquillo Yo no me sé Ni poner base Pero si mi comadre Lisa Saca Una colaboración Con las MAC O las Blackpink Yo lo voy a comprar Yo voy a comprar La paleta O el labial Lo que vayan a hacer Y pues eso hermanas Lisa se convierte En la primer idol De K-pop En ser la imagen Oficial De MAC Cosmetics A nivel internacional Y hablando De mis comadres De Blackpink La semana pasada Cuando Se anunció La Serie De promociones Que iba a tener Blackpink En Corea del Sur Para promocionar The album Se anunció Que mis comadres Iban a estar Participando En You Ask Anything Un programa De variedades Allí en Corea Que simula Un salón De clases Donde Los visitantes A este programa Tienen que ir vestidos Con uniformes escolares Los grupos femeninos Siempre llevan Como de que Un uniforme Muy acorde A los uniformes De Corea Que son falditas Muy cortitas Y entonces La semana pasada Blackpink Acudió A la grabación De este programa Que les digo Que se llama You Ask Anything La controversia Y el escándalo Que surgió Alrededor de La participación De Blackpink En este programa Fue justamente Por el uniforme Que White Y G&G Que le puso A las chicas Y las mandaron En plena temporada De invierno Cuando el frío Cuando el frío Pero brutal Allá en Corea Ya ni las Frozen Andan así De destapadas Como mandaron A mis comadres De Blackpink En pleno friazo Me las mandaron Mis comadres Entonces el fandom Dijo Comadre White ¿Quieres que se te enfermen De gripa Las señoras? Cúbrelas No seas culera Entendemos Que el concepto De el programa Es ir en uniforme Pero pudiste Mandarlas Bien abrigadas Y llegando Ya estando Adentro Del estudio De grabación Ahí se hubieran Cambiado Y no me las hubieras Hecho pasar Todo ese frío A sal Estamos en plena Temporada de invierno Y aparentemente En esos días Comadres Estaba El frío Allá en Corea A todo lo que da Conocion Entonces pues El fandom Estaba muy enojado Estaba pidiendo Que White G.L.G. Ponga más atención A este tipo de cosas Porque Pues puede poner En peligro A la salud De las integrantes Y pues nada Chingus Hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo En la caja De descripción Y pues nada Hermanas Oigan por cierto Esta semana Llegamos a los 400 mil Suscriptores En el canal Que bendición Gracias a todos Los que se están Suscribiendo Nos falta mucho Para llegar al millón Pero yo confío En ustedes Yo ya le aprendí Su veladora A mis comadres De Blackpink Su veladora A mis comadres De Girl Generation Para que me hagan El milagro De llegar al millón De suscriptores Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Chau Chau Chau